Música Bueno, pues ya estamos listos para irnos al streetwear Segundo día en Budapest Yo todavía me estoy abriendo Guantes Son muy exageradas Guantes sobre guantes Son muy exageradas Mallas cérvicas, vamos a ir para acá La prueba, uno va a pasar frío y otro va a pasar calor Eso lo tenemos que ver Ahora mismo estamos en el Parlamento Que es el punto de quedada de los días de White Umbrella Para el Free Tour Tiene dos puntos de quedada, este y la Gran Sinagoga El Free Tour siempre sale desde aquí Y desde la Gran Sinagoga salen los tours de pago Se ha explicado que el Parlamento de Budapest Es el segundo más grande del mundo Y además se construyó súper rápido En sólo 19 años porque no tenía un Parlamento Estamos ante el segundo monumento más odiado de Budapest Este monumento está aquí Honorando a los soldados comunistas Está aquí por un chantaje del gobierno ruso a Budapest En torno a cementerios y muertos Que si hacéis el tour de White Umbrella Pues lo conoceréis mejor Estamos diciendo la congelación de fiestas Son muy exageradas No, no, que llevo cantines gordos Y no me siento los dedos de los trozos Y llevo dos guantes Y estoy congelado Y está nevando Y está nevando Y esta tarde vamos al tour del Danubio Y nos vamos a poner térmicos Porque ya nos han avisado que va a hacer mucho frío Bueno, pues hemos vuelto al RunCoffee Porque como ayer nos gustó tanto Hoy hemos decidido venir al mismo sitio Pero probar otras cosas diferentes Excepto la ULAT Que esto calentito entra muy bien Bueno, y aquí está el resto de platos que nos faltaban Que es todo típico de aquí de Budapest Y la verdad que es una típica Yo creo que se hagan mucho Si venís al RunCoffee Tenéis la carta con fotografías de los platos Que vais a pedir Y aunque está en inglés Es fácil de entenderlo Vale, nos dirigimos ya a la Gran Sinagoga Que es el punto de quedada Para el tour del Danubio Y nada, ya nos hemos puesto Todas las capas posibles que hay de ropa La verdad es que hace bastante frío Hace frío Aquí hay que abrigarse Y nos han dicho que ahora se estaba bien Pero que el año pasado No, bueno, este año A menos 22 grados Hoy nos movemos en torno a los menos uno O menos dos Estamos en la Gran Sinagoga de Budapest Es la segunda más grande del mundo La primera está en Nueva York Bueno, ya estamos en el muelle Para coger el barco Por el Danillo Hace frío Especial Oh, que frío ¿Cómo estás, Marta? Bien Ahora estamos muy bien Pero hemos pasado un frío esperando el barco Porque nos habíamos quedado sin el primer barco Y ahora ha venido uno más grande Para recogernos a todos Y gracias a Adrián De White Umbrella Nos han dejado entrar los primeros Porque ya veníamos con el tour Y nada Vamos a recorrer el Danubio Que es aproximadamente una hora ¿He dicho? Una hora Y mañana Y mañana si podemos Volveremos a hacerlo de día Las mejores vistas de la ciudad Las tenemos en el río Danubio Lo que pasa en Budapest Cuando tienes frío Y llevas gafas Acabamos de cenar en el Blue Rose Que nos lo ha recomendado nuestra guía de fritura Aitana Y ha estado muy bien la cena Hemos cenado perca Y nos ha gustado chicas o qué Por cambiar un poquito Por no estar cenando y comiendo siempre en el mismo restaurante Que nos había gustado Pero queríamos probar otras cosas Este nos ha salido un poquito más caro Un euro y medio Dos euros más caro Pero está muy bien El tiramisu Que a mí no me suele gustar Está muy bueno Y ahora nos vamos a ver Los bares de ruinas Que los tenemos aquí cerquita El más famoso Y a descansar Justo al lado del bar de ruinas El bar de ruinas más importante O el más famoso de aquí de Budapest Tenemos el street food caravan Donde podéis comer muy económico Aquí en la calle Y hay de todo Tenemos el Welcome to Fabulous Las Vegans Que es de vegano Para comer la sopa dentro del pan Que también es muy famoso aquí Y el deadly O bueno Lo que es el rollo este de masa Que se hace en la brasa Que también está muy bueno Hemos venido al bar Simpla Que es el más famoso de los bares de Rina Y vamos a darlo por dentro Vamos 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 Chau 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 Chau